Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con gallinas? Las gallinas se asocian con la maternidad, la protección, la nutrición, la procreación, la creatividad, el trabajo duro, la provisión, la conexión con la tierra y la simplicidad. Para desentrañar el mensaje oculto en este sueño es fundamental observar con atención las características de las gallinas y su comportamiento en tu sueño. Por ejemplo, si las gallinas son blancas, sugieren pureza, inocencia y nuevos comienzos. Una señal clara de que estás en un periodo de paz y tranquilidad. Pero si las gallinas en tu sueño son marrones, indican conexión con la tierra, la naturaleza y los valores tradicionales. Es una señal de que necesitas estabilidad y seguridad en tu vida. Si sueñas con gallinas que están poniendo huevos, simbolizan la fertilidad, la creatividad y el potencial. Es una señal de que estás a punto de iniciar un nuevo proyecto o etapa en tu vida. Por otra parte, si las gallinas cacarean en tu sueño, representan la comunicación, la expresión, la necesidad de ser escuchado. Una señal clara de que estás recibiendo un mensaje importante. Si en tu sueño las gallinas te pican, indican irritación, frustración o miedo a lo desconocido. Es una señal de que necesitas protegerte a ti mismo o a tus seres queridos. Recuerda que la interpretación de cada sueño es altamente personal y depende de ti, de tus experiencias y de tu propia vida. Para obtener una pluma mágica que te ayude a traer la buena suerte con este sueño, tómate un tiempo para reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentías en el sueño? ¿Qué tipo de gallinas eran? ¿Qué estaban haciendo las gallinas? ¿Y dónde? ¿Qué significado tienen para ti las gallinas en la vida real? Al responder a estas preguntas y suscribirte, podrás descubrir las semillas escondidas en tus sueños y cómo pueden ayudarte a incubar tus sueños, proteger a tus seres queridos y cosechar la abundancia en todos los aspectos de tu vida. Y ahí lo tenéis, exploradores del gallinero onírico. Soñar con gallinas es una señal de maternidad y protección, nutrición y cuidado, procreación y creatividad, trabajos duros y recompensas, provisión y abundancia, conexión con la tierra y la naturaleza y simplicidad y paz. Hasta la próxima vez que la intuición te guíe y la ternura te acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!